Actualizamos la información de lo que está pasando en Francia en este momento. Sí, a ver, casi confirmado, estaba por hablar Hollande por cadena nacional para toda Francia. Reiteramos las versiones cada vez más insistentes, hasta que no haya una confirmación oficial, nos mantenemos de manera hipotética, que habrían sido abatidos los tres presuntos terroristas. Así es, por un lado los hermanos Kouachi en esta imprenta en la localidad de Dan Martin, a unos 40 kilómetros de París. Estamos hablando de los hermanos que son sindicados como quienes realizaron el atentado al semanario Charlie Hebdo. Fueron asaltados por la policía en esta imprenta en la que tenían un rehén. El rehén habría sido liberado y ellos dos abatidos por las fuerzas policiales. Y también el otro terrorista que mantenía a Rehenes en el supermercado, en el centro de París. Vamos a ver el momento exacto del ataque a la imprenta. Las imágenes que muestran el asalto final y que darían también coincidencia a que ambos grupos... Ahí vemos el momento del ataque. Vamos a ver si podemos captar el sonido. En el ataque simultáneo, Agustina, ambas tombas de rehenes también estarían confirmando las versiones que hablaban de dos tomas de rehenes coordinadas, ¿no? El asalto conjunto a ambas para que no quedara una toma de rehenes vinculada con la otra. Estaría confirmando también que ambas tomas de rehenes tenían una coordinación entre sí. 48 horas le llevó a las fuerzas de seguridad francesas poder localizar y finalmente atrapar. Aparentemente también haber matado a los dos terroristas sospechados de haber cometido este atentado. Habrían sido liberados y lesos tanto el rehén en la imprenta como los 5 o 6 rehenes que mantenían cautivos en el supermercado judío. Tenemos más información sobre este tema cuando volvemos de la pausa. Ya venimos.